Os presentamos la review del Synology DS1819 Plus, un servidor NAS para empresas con 8 bahías de almacenamiento. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva review en la cual vamos a analizar este Synology DS1819 Plus, un servidor NAS con la capacidad para 8 discos duros y la capacidad de ampliación hasta un total de 18 discos duros con un procesador Intel Atom C3538 de 4 núcleos a una velocidad de 2,1 GHz con una arquitectura de 64 bits y aceleración por hardware para la encriptación ASNI. Además cuenta con 4 GB de memoria RAM DDR4 ampliables hasta 32. Vamos a ver qué tenemos en el frontal. En el frontal podemos encontrar sus 8 bahías para discos duros que se pueden además bloquear mediante unas llaves incluidas en el paquete, unas bahías que se pueden extraer en caliente para realizar una sustitución de discos o añadir discos duros nuevos y los cuales no es necesario utilizar herramientas para instalar. Podemos instalar los discos duros utilizando los tornillos que vienen en el pack, pero no sería necesario con estos brackets laterales. LED de estado, LED de alerta, LED de las 4 conexiones de red y cada uno de los discos duros llevan un LED para notificar el estado de los mismos y su actividad. En la parte inferior derecha contamos con un USB 3.0 para transferencias de datos o para conectar dispositivos compatibles y en la parte lateral contamos con el logotipo de Synology microperforado para realizar una mejor refrigeración del conjunto. En la parte trasera, hablando de refrigeración, encontramos dos grandes ventiladores que nos van a permitir un flujo de aire suficiente para ventilar todo el conjunto con un nivel sonoro de tan solo 22 dB medidos en ambiente. Conexión de corriente con un consumo muy bajo en stand-by, tan solo 29,39 W y un consumo máximo con todos los discos duros y ampliación de memoria RAM de 66,96 W. Kensington Lock y dos conexiones eSATA para conexión de unidades de expansión, las cuales nos van a permitir llegar hasta un máximo de 18 discos duros. Cuatro conexiones RJ45 Gigabit LAN con la posibilidad de agregación de puertos que nos van a ofrecer un ancho de banda de hasta 400 MB por segundo, botón de reset y tres conexiones USB 3.0 que nos van a permitir conectar SAIs, impresoras o unidades de almacenamiento externo pensadas para transferencias de datos, copias de seguridad en instalaciones tanto de empresas como de oficinas. También disponemos de un puerto PCI Express el cual nos va a permitir conectar tarjetas de expansión ya sean para ampliar nuestra capacidad de tarjetas de red, incluso pasar a 10 GB o incluso podemos añadir tarjeta de expansión para caché SSD con discos M.2. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a desmontar el equipo para que veáis su interior. Encontramos la fuente de alimentación y por supuesto una configuración totalmente en metal para la protección de nuestros equipos y mejor refrigeración y además también encontramos en la parte lateral el PCI Express que por supuesto como veis viene con refrigeración en la parte inferior también. Además en la parte inferior encontramos una pequeña tapa la cual podemos encontrar dos zócalos para memoria RAM y vemos que llevamos instalada un módulo de 4 GB de memoria RAM y en combinación a estos dos módulos podemos llegar hasta un total de 32 GB de memoria RAM conectadas en el servidor NAS. Bueno pues hasta aquí esta review del Synology DS1819 Plus como habéis podido comprobar un gran equipo con el cual vamos a poder tener una gran capacidad de almacenamiento en nuestro negocio. Por supuesto podéis ver este producto en nuestra tienda online en cloudea.com y si queréis adquirirlo y sois profesionales recordad que vais a tener precios específicos para vosotros. Me despido como siempre soy David Aragón formador y community manager del grupo Cloudea. Gracias por ver el video.